Clisco se coloca en aspirante número 1 para enfrentarse a Mike Tyson y Holyfield pasa al segundo que será rival de Rocky Marciano. Y después vamos a ver ahora el Mohamed Ali-Lenos Lewis, aspirantes 1 y 2 del cinturón del consejo que será el rival de Vitaly Clisco y el que pierda pues irá contra Joe Frazier. Pues vamos allá con el combate, creo que estamos listos para la previa y lo tenemos. Tenemos Lenos Lewis contra Mohamed Ali, combate excepcional, un Lenos Lewis que ahí vemos la diferencia de las medias, pero vamos también hay que ver el tamaño de los boxeadores y muchos otros. O el peso por ejemplo, es un boxeador mucho más pesado el Lenos Lewis y veremos a ver si con la habilidad es capaz de ganarle Mohamed Ali. Que empezó ya lo decimos, perdiendo con Vitaly Clisco, además de una manera bastante, bastante, no contundente pero impactante. Pues ahí está, Madison Square Garden, no, Madison Square Garden no, MetroGoldenMayer de Las Vegas. Ostras, a ver si he dicho yo Madison Square Garden en algún momento. Y eso lo que os decía, pues haré algunos combates así. A ver, yo es lo que le decía a Dritz antes, que lo que quiero es hacer pues directos un poco todos los días, aunque sean cortos. Para la comunidad, ¡Mohamed! ¡Claro que sí! ¡Mohamed! El grande Mohamed Ali. Fue una sorpresa evidentemente verlo perder al principio. Porque cuando, cuando hagan tres defensas de los cinturones creo, tres defensas, creo que es momento de enfrentar cinturones. Creo que se puede ser en el baremo. Ahí está, Lenos Luis, 34 años, Mohamed Ali, 25 en su prime, los dos. 41 victorias, dos derrotas de Lenos Luis, 32 por KO. A ver, colocando aquí los datos para tenerlos. El gran Lenos Luis, que fue uno de los que ganó precisamente a Vitaliklis, que lo veíamos antes. El gran Mohamed Ali, the greatest. Uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, muchos, para muchos el mejor. El gran Mohamed. 56 victorias, cinco derrotas, 37 por KO. Baila como una mariposa, pica como una abeja. Uno de los grandes rivales, por supuesto, por ejemplo, Joe Frazier. Larry Holmes también, los últimos, le ganó a Leon Spinks en la última etapa de Mohamed Ali. Evidentemente ya muy mayor. Pero esas batallas con Joe Frazier, míticas, con George Foreman. Y ahí está, Lenos Luis. Gozador mucho más contemporáneo. 58 años, 2'13", de envergadura, 1'96", de altura. Un tipo grande, gigante. Gozador que se retiraría ganando, reteniendo los títulos. Contra Vitaly Clist. Cuidado, eh. Ese intento... También ganaría Mike Tyson antes de retirarse, el 2002. Y ahí están los dos boxeadores. Y ahí está, comienza el asalto. Paramos la música. En el Metro Golden Mayor de Las Vegas. Muhammad. Pidiéndose rapidísimamente, como siempre. ¡Yepa! Pues mira, había ido todo bien. Es que a veces me falla la... Se ha ido, ¿no? Ahora volvió. Vale. Dice, jaja, patinazo mental. ¿Qué lo dices? Por la pantalla que se fue. No, es porque me salta. Es el... Es que para la Play 3 tengo que conectarlo con el aparato este que a veces petardea y salta. En la Play 4 no hace falta si lo desconectas. Pero la Play 3 es indispensable porque no se puede desactivar el... Lo que evita que emitas la señal. No sé, Sonido, si decía lo de patinazo mental por eso. Pero bueno, aquí estamos en directo con Muhammad Ali, con Lenos Luis. Uy, tremendo los golpes intercambiando. Muhammad lo aprieta contra las cuerdas. Lo está interrogando Muhammad. Ahí está bailando sobre Stremeltro, Golden Maier de Las Vegas en esta velada 3 que estamos viviendo. Y veremos después de este combate el esperado Uzi contra Fury. Otra vez. Otra vez. Ahora volvió, ha vuelto. Ah, por el Madison Square Garden. Ah, vale, vale. Claro, es que como intercambio... Intercambio la pantalla y me voy a leer la información a otro lado... Dejo de leer los comentarios. Cuando tenga... Algún día, cuando tenga otro monitor... Ah, buen día. Me está sal... Me está sal... ¿Qué sucede? Es que es el aparato este que de repente salta y se... Y va mal. Esperemos que vaya bien. Es que ha ido bien toda la tarde. Llevamos dos horas de directo y ha ido bien. Tremendo, ¿eh? Como ha salido Muhammad. Yo creo que el primer asalto se lo lleva Muhammad. Por cierto, para que lo sepáis, he quitado lo de la estamina, el tiempo y todo para que podamos concentrarnos mejor en el boxeo. Sacar con... Me gustaría ver el tiempo y el asalto en el que va, pero claro, si lo pongo también sale la estamina. Y no quiero. Voy a hacer una especie de... Otra vez. Voy a hacer una especie de... De escena con... A ver si vuelve. What happened? What happened? Bueno, esperad un segundo. A ver. Voy a intentar... Joder, qué momento, ¿eh? Qué momento. No sé cómo... Realmente no sé cómo arreglar esto. No sé si comprar otro aparato... El inglés contra el estadounidense. ¡Uh! Ahí está Muhammad haciendo temblar a Lenos. Le dan el golpe bajo. Le busca. Rápido, picando como la abeja. Está buscando la grieta. Le vuelve a dar con el jab. Rápido. Lo vuelve a apurar contra las cuerdas. Pasándolo mal Lenos, ¿eh? Cuidado con Lenos, Luis. Lenos, Luis, que estuvo a unos segundos de ser campeón del Consejo de la República. Y ahora mismo, pues puede estar a punto de caer al segundo lugar. Excepcional. Y problemas. Veamos ahí ese daño que ha recibido Luis. Los puñetazos rápidos excepcionales de este gran boxeador. Muhammad Ali. Comienza el tercero. Le damos al árbitro muy atento, ¿eh? Ahí están midiéndose más ahora los dos boxeadores. Y ya sabemos de la potencia de Lenos, Luis, que en esta World Champions League... ¡Uh! Tremendo el intercambio. Ahí está. Le busca el mentón con la zurda. Excepcional, Muhammad. Lenos, Luis, que ganó a Fraser por KO en el asalto 9. Y después perdería con Vladimir Klitsch con esa batalla por el cinturón épica hasta el último asalto. Que la tenía ganada en las cartulinas. De un momento estamos viendo a un gran Muhammad Ali. Es algo bonito. Esto crea una contendencia siendo campeón vital y klitschko. Y que estén Lenos, Luis y Muhammad Ali a este nivel tan igualado. Crea un bonito panorama de este cinturón. Y además también con la aparición de un Joe Frazier que se recupera. Veremos a ver si es capaz de algún día intentar alcanzar el cinturón. Y vemos de momento a Muhammad Ali ganando los tres primeros asaltos. Bailando como una mariposa. Picando como una vejita. ¡Vamos! 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 ¡Uh! Tremendo el gancho. También buenos golpes de Lenos en este cuarto asalto. Pero siempre muy efectivos Muhammad. Estamos viendo posiblemente al mejor Muhammad Ali en esta World Champion League. Lo pasó muy mal contra Vitalik Litschko. Y yo creo que está deseando esa revancha. Además sería, si gana este combate Muhammad Ali, se volverían a enfrentar Vitalik Litschko y Muhammad Ali. Y encima sería una batalla por el cinturón. Un combate que acabaría con ese KO en el asalto 13. Eso sí, igual vamos a ver a Muhammad cómo le sienta el que el combate sea largo. De momento lo tiene dominado desde el principio. Está dominando el combate Muhammad Ali. Comienza el quinto. En este metro, en este metro, Golden Maier de Las Vegas. ¡Cuidado con Muhammad! ¡Ese tambalea! ¡Buen golpe de Lenos! Ha sido como una... Como un golpe metálico en la cabeza. Se recupera Muhammad. ¡Vaya zambombazo! Del bueno de Lenos. Al que llamaban el león. ¡The Lion! ¡Uh, tremendo los golpes ahora de Lenos, eh! Está viniendo arriba en este quinto. Está haciendo tambalearse a The Grace. ¡Fantástico momento! Para Lenos, Luis, que se viene arriba Al final estamos viendo A grandes campeones Grandes boxeadores de los pesos pesados Igual puedo volver a ponerse un problema a la luz Y el ventilador Ahí está Mohamed El más inspirado para este sexto ¡Uh! Tremendo el golpe de Mohamed Va a ir a por Lenos, le da sacuda Ahí está, al pecho Al mentón, lo intenta tumbar Es difícil tirar a Lenos, Luis Ahí está el golpe, la rincona Contra las cuerdas, al final no puede con él Es un titán El león Cazando leones en Las Vegas Ahí está tremendo el doble jab Qué combinación este Mohamed Excepcional Miradísimo en este sexto Mohamed Se lo está llevando muy bien el combate Ha conseguido recuperar bastante bien Además se está cubriendo muy bien Ahí están las combinaciones Tremendo al cuerpo, a la cara Fantástico Rapidísimo Ahí está Cómo se mueve Cómo se bambolea Cómo se mueve Excepcional Mohamed Qué sexto asalto Qué sexto asalto de Mohamed Ali Excepcional Qué sexto asalto de Mohamed Ali Keep it up Nice work Nice work Nice work Keep it up This guy never found you been like this Qué verdad Esto es fantástico Voy a poner ventilador Porque es que aquí Claro, con una Play 3 Y una tele antigua Esto es toda una refrigeración Del año 2000 Se gastaba un poco en refrigerar bien Los artilugios tecnológicos Emiten más calor que el sol Pues ahí está Volvemos al séptimo El séptimus asaltus Con un Mohamed Que está Yo creo que Dejándonos Su mejor combate En esta World Champions League Para intentar Pues tomarse esa revancha Contra Vitali Tremendos golpes Encontrando muy bien La cabeza de Lenos Aunque es difícil Ha demostrado que se defiende muy bien Pues ahí está, eh Hasta aquí ha llegado el séptimo La alta más serio Más equitativo Igual entre los dos Tanteándose De momento no hemos visto En lo largo de toda la noche Tarde noche de hoy A nadie sangrar Es algo también típico Y empieza el 8 Ahí vemos Todos los asaltos Excepto uno Para Mohamed Ali Está llevando el combate Hacia el cinturón Un tremendo golpe Pues eso Me da mucha esperanza Sobre todo este formato En como Mohamed Ali Perdió con Vitali Clisco Como Vitali Clisco Tenía el combate perdido Con Lenos Luis Y lo acabó ganando Y ahora Lenos Luis Está relativamente Pues No perdiendo Pero bueno Lo está pasando mal Contra Mohamed Ali Estamos viendo Moverse muy bien Movimientos de cabeza Rapidísimos De Ali Después me gustaría Ver la efectividad De los puñetazos De los dos Porque creo que Lenos Luis Está tirando Muchos menos puñetazos Me da esa impresión Y menos acertado Claro Ahí está Ese último puñetazo Y se acaba el octavo Ahora están dosificando Un poco más Vamos a por el noveno Mohamed Ali Que vivimos El Oh Tremendo cañonazo También cuidado Con la potencia Del León De Lenos Luis En cualquier momento Te manda a la tienda De la abuela Ahí está Se agarraba Ali Lo intenta volver A arrinconar Contra las cuerdas Ha habido momentos En este asalto En el que Se ha habido De los puñetazos De una potencia Considerable También de Mohamed Ali Intentando contestar A esa agresividad Y vemos ese ya Directo Fantástico Con la zurda Del León Que está haciendo Un asalto Muy bueno Luis Este se lo puede Lenos Lenox Fantástico Acá le cruza la cara Y se va Mohamed A la esquinita Recordemos que El que gane Este combate Sería el aspirante Número uno E iría A disputar El cinturón A Vital y Clisco Si gana Mohamed Ali Volveríamos a ver Ese combate Que ya lo vimos En la semifinal Del primer cuadrante Cuando los cinturones Todos estaban vacantes Hicimos una especie De cuadros Para Para poder ver Esos enfrentamientos Y después De este combate Veremos El ansiado Fury Contra Usyk Los dos Que llegaron Con una Con unas actuaciones Excepcionales Derrotando Tanto a Tommy Morrison Tyson Fury En el asalto Tres por KO Tanto Usyk A David Hay Derrotándolo Por KO En el sexto Ahí está el intercambio Cuidado que se abraza Ali Que cada vez Que recibes una bomba De De Lenos Pues este asalto Puede ser para Lenos Buen asalto De Lenos Luis Haciéndose fuerte Muhammad Ali Recuperándose Un décimo asalto Ahí lo vemos Los tres últimos Para Lenos Se está recuperando Luis Aunque se lleva Se lleva un buen Zambombazo A la cabeza Vamos a ver Evidentemente Lo estábamos viendo Como un gran combate Para Ali Vamos a ver Si no se le hace Largo el trayecto Otro cañonazo Tremendo De Luis Está despertando El león inglés Ahora Muhammad Cubriéndose bien Ahí Buenos golpes Ahora de Muhammad Como le encuentra El mentón Fantástico Ese gancho Se acaba Ahora mismo El undécimo Madre mía Tensión máxima Está cambiando Un poco Las tornas Pues de nuevo Los púgiles En la En la lona Con ese resurgimiento Que ha tenido Lenos Luis Se intentaba agarrar Ahí Vamos a ver Si lo está pasando Mal Ali Cuidado Vamos a ver Como va a llegar Al final del combate A ver si va a ser Ali El que va a intentar Llegar A las tarjetas Y Lenos Luis A intentar tirar A The Greatest El más grande Muhammad Ali Tremendo Tremendo el cañonazo de Luis Cuidado que hace tambalear A Muhammad Consigue Pero se va contra las cuerdas Cuidado que está Todavía en peligro Se cubre bien Se encuentran los cañonazos Luis Cuidado con los momentos Del león Está viniendo arriba El rey león Uy Se va contento Para la esquina Lenos Luis Muhammad Ali Pasándolo mal Vamos a ver Como se llega Al final Del combate Empieza el asalto Número 13 Como el guerrero Tiene que venirse arriba Ali Porque incluso A las tarjetas Vamos a ver Si podría peligrarlo No ha llegado a caer Realmente Realmente Lenos Luis Que está demostrando La categoría de boxeador Que es Se está viendo Realmente Estábamos viendo Al mejor Muhammad Ali Que habíamos visto Hasta el momento En esta World Champion League En este boxeo All time Ahí están Los ya Rapidísimos A la cabeza Uy Ese gancho Buen asalto De Muhammad Oh Otro golpe Fantástico Está encadenando Unas combinaciones Excepcionales Se miran Yo creo que Estas altas Para Ali Para mi Se lo puede llevar Ali Y empieza el 14 Tremendo con los golpes Sigue siendo muy peligroso Luis hasta el final Además también tendrá Esa Esa espina clavada De haber llevado El combate Tan bien Contra Klisco Tremendo Gritando Ali El público Ahí está bailando Moviéndose por el ring Vamos a ver Uh Tremendo cañonazo de Ali Hace tumbarlo Hace tambalearse Vamos a ver si puede tirarlo Ya lo intenté Y para abajo Y para abajo Que cae el león Excepcional Muhammad Ali Como le encuentra Con ese gancho Hasta la sien Hasta los mismísimos Pensamientos Excepcional El gancho De Muhammad Ali Para tirar En el asalto 14 A Lenos Luis En la oreja Ha conseguido tirarlo En el 14 Yo creo que Lenos Luis Vamos a ver Yo creo que se va a levantar Se levanta bastante bien Pero esto le vuelve A dar el asalto a Ali Ahí está Y vuelve Y sale con ganas Y se acaba el asalto Que se lo lleva Muhammad Vamos a ver Yo creo que es un 10-8 Son buenas noticias Para Ali Que puede tener Las tarjetas aseguradas Gracias a ese KO A esa buena A esa caída A la lona de Lenos Tremendo los golpes También hay que tener cuidado Con los golpes Porque en cualquier momento Puñetazo De estos Estos tipos Te manda a la habitación Del sueño Te manda a dormir A la habitación De la siesta Está Ali Fallando Ahora Bueno Los dos están fallando Bastantes puñetazos Tirando de lejos Intercambios Intercambio Ahí duro Rapidísimos Excepcional Ya tuvo también Ali Al principio del combate Para tirar a Lenos Luis Y se acaba el combate Ahí vemos la imagen El primer plano De los dos púgiles Creo que se lo va a llevar Se lo puede llevar Muhammad Vamos a ver a Lenos Que levanta la mano Igual se lo lleva Lenos También Y levanta Muhammad Al final El referi Levanta el lazo De Muhammad Ali Se lo lleva Ali Y se convierte En el candidato Al cinturón En la venganza Contra Vitaliklisco Por el cinturón Del consejo Excepcional Vemos las tarjetas Ali Ali todas Además por bastante Creo Tuvo Lenos Ahí esos momentos En el 8-9-10 El del 12 Pero al final La mayoría Sobre todo en el 18-8 También de la caída del 14 Y también del 6 También hubo caída Bueno, no hubo caída Pero casi Creo, eh Yo lo tengo aquí apuntado El 6 Bueno, no lo sé Pero bueno Decisión de Muhammad Ali Otro combate Que no llega al cabo Estamos viendo ya Las cosas apretarse Vemos los puñetazos Ahí están A la cabeza Un 31% Un 25% Solo Lenos Luis Pero al cuerpo Un 40% Haciendo daño Ahí lo vemos Donde se han hecho daño Mutuamente Y ver al 6 un momento No, no hubo cao No hubo cao Pero fue un asalto Tremendo De Muhammad Ali Ya lo tenía ya notado Como un auténtico espectáculo Más un 20% Solo de Lenos Y después ya lo vemos Ahí con asaltos Pues con un 40-19 También con asaltos malos De Muhammad Ali Con aquí el 7 Ahí de De tanteo Y bueno Un combate muy bonito Combate muy bonito Vamos a poner la música De quien nos trajo De vuelta la conexión Notorious Big Popa Un temazo Ese momento Que se me fue la señal Pues vamos a ir Salimos de la pelea Volvemos al cuadro Porque hay que retocar aquí Lo que está avanzando Hoy en esta velada En esta World Champions League Que puedo poner el logo De la World Champions League Lo puedo poner Aquí por ejemplo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!